Hola amigos, nuevamente tu brujo Marcos de León, brujo colombiano, espiritista, chamán, hago cualquier clase de brujería real, todo con una experiencia y una manipulación y un don de más de 40 años, invitándolo en mis redes sociales están mis contactos, mis canales de YouTube, mi página web, mi página de Facebook, Twitter, Instagram, se van a dar cuenta de cómo trabajo, están mis seguidores, los me gusta, están todos los procedimientos, cómo es que trabajo yo, cómo es un trabajo real, este se encarga de qué, de amansar esos hombres, esas mujeres rebeldes, esos hombres que se creen guapos, que tienen una ironía, una rebeldía, si, eso lo cambio yo, con mi experiencia, mi manipulación, su ayuda ya, con estos materiales, cuál va a ser el resultado, amigos, amigas, ese hombre, esa mujer, comiendo de su mano, son trabajos garantizados, altales, procedimientos reales, en tiempo real, lo que hace tu brujo Marcos de León, no se dejen confundir, yo estoy dando soluciones reales, porque trabajo con materiales reales, en un sitio real, que es mi aposento, como pueden ver, no se dejen engañar, yo tengo más de 40 años, de experiencia, manipulación, un don, que no es de decirles lo que ustedes quieren escuchar, sino de darle solución, así son mis trabajos, los invito, deja el miedo y cambia tu vida.